El informe de las autoridades chinas es muy sabroso desde el punto de vista de un profesor de macroeconomía, como es mi caso, y de un gestor de determinadas empresas multinacionales. Por ejemplo, si ya sabíamos que en el año 2010 el PIB de China había adelantado al de Japón, ahora sabemos que han alcanzado en China 18 billones de euros de PIB. Esto es importante, muy importante. En Occidente, algunas autoridades decían que China iba a ralentizarse. El objetivo era el crecimiento del 5% y ahora lo que se ha conseguido ha sido más del 5%, del 5,2% en mi memoria, hablo de memoria, no me falla.